Uno de los elementos que en gran medida van a enriquecer nuestras presentaciones animadas son las transiciones. Para crear nuevas transiciones, primero debemos crear nuevas diapositivas. Para crear nuevas diapositivas, debemos irnos acá a la izquierda y le vamos a dar crear una nueva diapositiva en blanco. Pero no queremos crear una transición a partir de una diapositiva en blanco. Acá tenemos nuevas opciones. En estos tres puntitos nos van a dar la opción de adherir una nueva escena. Nos van a enviar directamente al banco de escenas que tenemos. Nosotros hemos guardado algunas aquí. Hemos creado una biblioteca personalizada de escenas. También tenemos la opción de escenas que ha preestablecido Pautum, que también nos pueden funcionar en este caso. Vamos a explorar qué otras opciones además tenemos. Tenemos la opción de agregar un en blanco, que es la misma que está acá abajo. Tenemos la opción de extender la escena que ya hemos creado. Lo que va a ser la extensión de nuestra escena es mantener las mismas características que teníamos de la escena anterior. Vamos a analizarlo. Si queremos verlo completo, le vamos a ubicar en nuestra primera escena. Vamos a ir a nuestra primera escena y nos vamos a darle play con el play azul para visualizarlo todo. Aquí está la transición a la siguiente escena y nos damos cuenta que conserva las mismas características hasta cierto punto de los elementos que ya hemos integrado. Vamos a darle control z para seguir analizando las opciones que tenemos. Tenemos la opción de guardar nuestra escena en el banco de escenas del que ya habíamos hablado, escenas preestablecidas. Si le damos guardar, se va a guardar aquí que apareció. Ya tenemos esta escena guardada como una plantilla personalizada. Vamos a eliminarla porque no queremos tenerla allí. Entonces vamos a seguir analizando las opciones. Tenemos la opción de eliminar y tenemos la opción de duplicar exactamente como la que hemos creado. Si le damos play nos vamos a dar cuenta que tiene las mismas características exactamente que la que hemos creado anteriormente. Para analizar el tema de las transiciones vamos a crear una escena con una plantilla preestablecida de Pautum. Vamos a darle aquí en adherir escena y vamos a seleccionar una escena preestablecida de Pautum. Esta puede ser, no hay ningún problema. Nos damos cuenta que ya tenemos dos escenas aquí creadas. Vamos a reproducirlas a ver cómo se ven. Recuerde que con el play azul vamos a visualizar toda la acción. Entonces aquí nos damos cuenta que tiene una transición normal. Simplemente cambia un fotograma al fotograma de la próxima escena. Puede que sea llamativo pero puede que no. Entonces lo que vamos a hacer es analizar ahora cómo funciona el tema de las transiciones. Vamos a irnos aquí donde dice adherir transición. Le vamos a dar clic y se va a abrir una cantidad de opciones de transiciones que tenemos disponibles. Cada una explica muy gráficamente cómo funciona. Vamos a probar una por ejemplo esta. Y vamos a mirar nuevamente cómo se visualiza. Nos damos cuenta que dinamiza un poco la presentación que teníamos. Vamos a probar otra. Esta por ejemplo. Vamos a dar play. Y visualizamos que tenemos diferentes opciones. Vamos a probar una última. Esta de película. Y vamos a dar play desde el inicio. Y con esto nos damos cuenta que tenemos muchas opciones para cambiar de una escena a otra. Que van a dinamizar en gran medida nuestros videos. Y lo van a ser lo más llamativo visualmente. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao. Chau.